Hearthstone Muy buenas, estamos en otro video de Hearthstone Hoy vamos a probar otro deck de Druida y es uno que salió como buen contendiente de los decks más populares o más fuerte por lo menos en torneos pero ya hace algún tiempo, ahorita no sé con que estatus estará pero es el Druida de Tokens el concepto es poner un montón de monstruitos de, pues, tal vez de poco valor pero llenar el campo, llenar el campo y después darles todo el poder con Savage Roar con, ¿cómo se llama esta otra? un poco con esta, ¿dónde está? ¿dónde está? ya me perdió, por ahí está esta, Power of the Wild y también en bajos niveles está esta otra la marca de Lutus que es bien barata y también da un sub en boost a los monstruos más pequeños ahí cuesta un poco más ganarles otra que sirve bastante que es de la expansión pasada pero a mí me salió, nunca la ocupé hasta ahorita la estoy ocupando es Finja, que este lo que hace es que jala varios de los Murlocs que por si no han salido jala un par de Murlocs del deck que está este y este otro para, como para hacer un un poco de daño así, un burst y también otra que es bastante esencial para esto es el mana viviente o el living mana, este transforma los minions, perdón, transforma los cristales de mana a minions ya se viene el campo y después de eso se da el power up con este o con cualquiera de estos otros que están aquí marca de Lutus y Power of the Wild vea, entonces claro, es un riesgo que les pasen un AOI o si encontró un Shaman que hagan un Devolve que eso pues les da bien jodido a uno porque deja sin nada de mana entonces si, salió bastante fuerte bastante rápido que lo vamos a probar ahorita Malfurion vs Jaina Malfurion contra una maga que ya tuvo su más de 500 juegos este sale bien útil ah, la he pasado tuve un duelo con esta mismo que la pude sacar turno 1 y pues que ya turno 4 ya estaba definido el juego porque no me la podía matar esta para turno 1 muy buena buenos stats no es tan fácil que la mate 1,2,3 quitamos la esperanza no, ya escogió tal vez se desconectaba job's done a ver a ver es cierto no hay indicio que tipo de mago es este a estar pensando asistente asistente vae estoy segura es porque tiene para matarlo con 3 de daño lo hacemos escoger Esperamos que pueda matar uno u otro, no los dos. En teoría este es el que tendría que matar, el más peligroso. No, 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 no. Excuse me, you are on fire. Quiero esto porque si es el ice block me quedo más cerca de que pueda matar. Ahora no me puede matar con hechizos, hay que darle a este. Lo más seguro es que sea otra ice block. Ahí está, turno 5, que bárbaro. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Es el fletchling o como sea. El fletchling también es medio agro. Seguro. Bueno, todos los texos de este. A ver. Si no me sirve esto necesito velocidad. Este. Este. Si, no. Si, no. Está mal. Y también es de los que han ganado más de 500. Uy. Ah, tengo el anti pirata. No sé. Si es del quest o si es mega agro. Esta. Prefiero poner este el siguiente turno y no poner este. Por este motivo si no se cae el H ya no creo que no le puedo dar más fuerza en este otro monstruo. Por lo menos no me lo mata con el H. No se cae 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 el H. Puedo hacer dos, cuatro, cinco extras, son nueve. Fácil me matar a los dos, pero... No, 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 no... A ver si no me mata. No, no, no. Aquí tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y uno más dos. Tengo que ver el video para ver si no hay el turno anterior, y ahí tal vez ya tenia agro, ya tenia el gana, el gana. Bueno, puta es rapidisimo y ni siquiera ocupado el mana este. Este es bastante bueno, por lo menos este nivel, así que vamos a ver que tal a medida vayamos bajando el resto del mes, ya les avisamos. Ok, salud. Gracias. 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 Gracias.